Salís de la facu, muerto de hambre, tu panza hace ruido que da calambre Arriba del tren o en la estación, tu estómago ruge, parece un león Hamlet, te saca la lija, Hamlet, es siempre una fija Hamlet, salís de la facu, muerto de hambre, tu panza hace ruido que da calambre Arriba del tren o en la estación, tu estómago ruge, parece un león Hamlet, te saca la lija, Hamlet, es siempre una fija Hamlet